Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Porque te amo y me amas y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna Secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames Aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames Aunque me amas, aunque me amas, delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo, hoy te digo, que castigo, que dolor, que dolor Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria Ay, este secreto Este secreto Ai, que me abuso tan discreto Oye, oye Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Cuando eras niño Julián Me pediste que escribiera Una canción que dijera Lo que yo siento por ti Eso no es fácil Julián Aunque escribí mil canciones Lo más bello del amor Julián Se lleva en los corazones Y este vals es para ti Para ti Julián Báilalo, disfruta, da capo y coda En tu graduación Y el día de tu boda Este vals es para ti, para ti Julián Yo también lo voy a estar celebrando Desde algún rincón Te miraré bailando ¡Gracias! 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 Cuando eras niño Julián Dios fue muy bueno conmigo Me dio el honor de ser Julián De ser tu padre y tu amigo Y este balsa es para ti, para ti, Julián Báilalo, disfruta de a capo y coda En tu graduación y el día de tu boda Este balsa es para ti, para ti, Julián Yo también lo voy a estar celebrando Te prometo que te miraré bailando ¡Gracias! 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 ¿Y hemos de darnos un beso encerrados en la luna? ¡Segre tu amor te confieso! Te quiero como a ninguna y puedo cambiarte el nombre pero no No cambio la historia, te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor, oye. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor, delante de la gente no me mires, no me suspires, no me llames, aunque me ames. Si delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo, qué castigo. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto. Eres secreto de amor, delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames. Aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo, qué castigo, qué dolor, qué dolor. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Y puedo cambiarte el nombre, por favor. Oye, oye Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Cuando eras niño Julián Me pediste que escribiera Una canción que dijera Lo que yo siento por ti Eso no es fácil Julián Aunque escribí mil canciones Lo más bello del amor Julián Se lleva en los corazones Y este balso es para ti, para ti Julián Báilalo, disfruta, da capo y coda En tu graduación Y el día de tu boda Este balso es para ti, para ti Julián Julián Yo también lo voy a estar celebrando Desde algún rincón Te miraré bailando ¡Gracias! 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 Cuando eras niño Julián Dios fue muy bueno conmigo Me dio el honor Me dio el honor de ser Julián De ser tu padre y tu amigo Y este balso es para ti, para ti Julián Báilalo, disfruta, da capo y coda En tu graduación Y el día de tu boda Este balso es para ti, para ti Julián Yo también lo voy a estar celebrando Te prometo que Te miraré bailando Gracias, Charles Tú Te miraré bailando Gracias. 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 No, no tiene caso. Gracias. 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 Sé que cambiaste tu número de teléfono y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí. Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte. No lo logré, perdóname. Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender. Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho. El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto. Queriendote tanto, pues te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. No, no puedo exigir que me perdones. Mis errores son graves y es muy duro. Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor, ese amor puro. Hoy no sirven de nada mis fregones. Cuando quise volver ya era muy tarde. Caminé por la senda equivocada y te hice llorar. Soy un cobarde. Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz. Que te dé todo lo que yo no supe darte. Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Y hoy naufrago en este mar de tu abandono, ni yo me perdono. Y te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevarse de nada a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió al reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo, gracias. No tomas bien, te invito un café. Bueno. Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas? Pero la conquistó más tu clave Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo malaca Ella quince, nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tu maraca Ella quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me di por cien más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso Le amo más que cuando me casé Llevamos juntos serenata No, no tiene casca Esto lo deben de saber Yo la guitarra y tu maraca Conquístala, conquístala Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Llevamos juntos serenata Tú la guitarra y yo malaca Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Llevamos juntos serenata